Lino Rivera, dirigente de los Toros. Lino, siempre digo que todas las victorias son importantes, pero a veces hay algunas que tienen un valor un poquito más que otras. Sí, este juego yo, igual que el anterior, nosotros en estos momentos, tengo que decirlo, no estamos jugando al mejor nivel, al nivel que nosotros podemos. Nosotros estamos hociando, estamos peleando, pero tenemos que reagruparnos y ser más consistentes en muchas facetas de juego. Es como que nosotros buscamos la forma de ahora mismo, y lo tengo que decir, como de perder el momento, pero eso va a cambiar, porque mis muchachos, ellos están tratando, ellos saben, entonces esta victoria es importantísima. Nosotros estamos buscándola, tratando, no se van en el momento las cosas. Una gran jugada de Navarro y pudimos conseguir la victoria. El batido situacional ha sido quizás el principal problema en los últimos 7, 8 partidos, pero por lo menos hoy se vio el aprocho diferente, tomando mejores turnos, más boletos. Sí, yo pienso que fuimos mejor sin nadie en base. Al momento de, como tú dices, de producir o de conseguir calidad de turno, no lo estamos haciendo, pero ya nosotros hemos hablado de eso, los muchachos saben. También es así que Félix, que es uno de mis jugadores que más selecciona, que mejor va a producir en el on-play, hoy no estuvo. Pero así es esto, ellos están tratando. Yo tengo un, de verdad que estos muchachos son, de verdad que a mí me da mucho gusto estar dirigiéndolos. Es cuestión de nosotros rearruparnos y conseguir la consistencia en todo, especialmente a la ofensiva, como tú bien mencionas. ¿Qué te parecieron los debuts de Massa, Haim, Hoyt? Ellos, prácticamente yo pienso que fueron clave en la victoria, el batazo de James, Massa, dos in extraordinarios, y Hoyt, pues tuvimos que llevarnos, era 15 a 20 pitchos, se pasó de 20 lanzamientos, entonces me gustó mucho lo que vi de los tres elementos que lanzaron, bueno, que jugaron hoy. ¡Gracias!